Quiero expresar lo que no dicen todos, más que una canción, es mi interior. Quiero expresar tu melodía a solas contigo, a solas contigo. No quiero estar solo por un momento, solo en tu presencia, quiero estar solo por un momento, solo con tu amor. Quiero estar solo por un momento, solo, solo, a solas con Dios. Quiero expresar que sin tu presencia me siento herido. Y sin olvidar que te necesito, estoy confundido. Quiero estar solo por un momento, solo en tu presencia, quiero estar solo por un momento, solo con tu amor. Quiero estar solo por un momento, solo, solo, a solas con tu amor. Quiero estar solo por un momento, solo con tu presencia, quiero estar solo por un momento. Quiero estar solo por un momento, solo con tu presencia, quiero estar solo por un momento. Reconozco que sin ti nunca he podido, te alabaré. No te olvidarás de mí, reconozco que sin ti nunca he podido, reconozco que yo vivo bajo tu abrigo. Hazme entender, hazme entender. Quiero estar solo por un momento, solo con tu presencia, quiero estar solo por un momento. Solo por un momento, solo con tu presencia, quiero estar solo por un momento. Quiero estar solo por un momento, solo con tu presencia, quiero estar solo por un momento. Quiero estar solo por un momento, solo con tu amor. Quiero estar solo por un momento, solo, solo, a solas con Dios. Quiero estar solo por un momento, solo con tu presencia, quiero estar solo por un momento. Oh, 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 oh